3 kilos con 107 gramos de cocaína fueron incautados al narcotráfico y al crimen organizado, según informó el comisionado mayor César Cuadra, segundo jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Es una incautación de 3 kilos con 107 gramos de cocaína valorados en 77.675 dólares estadounidenses en el municipio de Tipitapa. Como resultado de la estrategia del Plan de Muro de Contención contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, el día martes 2 de abril a las 7.30 de la noche, en el kilómetro 21 de la carretera Panamericana Norte, Barrio La Bocana, la Policía Nacional perfiló camioneta marca Mitsubishi sin placa, conducida por el sujeto Ronaldo Yarok Zuniga Sosa, de 28 años de edad, acompañado de John Larina Waxon Taylor, de 60 años. En el registro del vehículo, se les ocupó tres paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco. Estos iban ocultos en compartimento, una caleta localizada en la puerta del copiloto. La prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 3 kilos con 707 gramos de la sustancia. La Policía Nacional, asimismo, allanó la vivienda del delincuente Ronaldo Yarok Zuniga Sosa, ubicada en el reparto La Arrocera, segunda etapa, Departamento de León, ocupándole una motocicleta marca Honda, placa ELE 50831, y dos motocicletas más marca Pulsar, sin placa, que utilizaban para el traslado y abastecimiento de la droga. En imágenes presentamos la evidencia ocupada, los 3 kilos con 107 gramos de cocaína, más las 3 motocicletas incautadas. En este caso, el equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias. Los peritos de criminalística confirmaron, mediante análisis químico, los resultados positivos a cocaína. Asimismo, la aplicación de técnicas Synthetrade, detector de partículas de cocaína, en motocicletas, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. Los presos, Ronaldo Zúñiga Sosa y John Watson Taylor, presentamos fotografías de los detenidos por tráfico de droga. Ambos detenidos y la evidencia fueron remitidos a las autoridades correspondientes para que sean procesados por el delito de tráfico de droga. Para Noticias 12, Luisa Centeno.